Ok, tenemos peticiones para acá, Ramiro Sierra, con Pazuco dicen para acá Ahí se lo vamos a enviar, compa Mancio La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del mandroño, unas armas apostaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nubladas Se oye el rugir de un novillo, que venía por la manada Y los cascó de un caballo, del señor que la zarriaba Ramiro de cola bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito, pero muy bien educado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retinto a salvo Eran quinientos novillos, también ganado lechero Con el solo codiceban, esos malditos cuateros Mal no sabían que Ramiro, es mi barraca el cuero Le digo Ramiro, sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarle, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Calibre 223, que bonito que se hallaba Se confundían los quejidos, con el rugir de la albahaca Y los secos en la sierra, esa balada grabada Adiós retinto dos salvos, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, fue carranqueado en el cerro Ojalá el día y en el cielo, siga cerrando becerro Ahí quedamos mi compa complacido, Ramiro Sierra, pa' mi compa Zucco Vamos a avanzar con más De las peticiones que tenemos por ir pendientes No se me agüiten todas y cada una se las vamos a enviar, como no No se me agüiten todas y cada una se las vamos a enviar